Hola Xatlovers, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Y en esta ocasión es para hablar sobre lo sucedido hace unas horas en la competencia deportiva más exigente de todas Así es amigos, Hexatlon México Y como pudieron ver amigos, un marcador inédito, un marcador realmente histórico 10 a 0 Que realmente dudo que lo volvamos a ver en Hexatlon Nuevamente los famosos se mantendrán una semana más juntos y se salvan de ir a la arena Mientras el equipo perdedor, como ya sabemos, se deberá enfrentar en la prueba individual Y como pudimos darnos cuenta, Doris, por ser el atleta con más puntos durante la semana, está exenta de esta prueba Mientras que Mackie González es la ganadora de la prueba individual Quedando automáticamente Oscar y Ernesto sentenciados Así es que ya saben amigos, quienes son los sentenciados en esta ocasión y a votar por ellos Déjenme en sus comentarios, quien creen que sea el siguiente en salir Esto es todo por hoy amigos, nos vemos la próxima con un nuevo video No olviden dejar sus comentarios Si les gustó el video, darle like y compartir De igual manera, suscribirse a mi canal Nos vemos la próxima Bye bye